...suficiente para que como comunidad dotante, cual esté su cuerpo de manera consciente e informa. Vamos a proceder entonces a recibir a nuestra tercer candidata, mi asimilanza, que permitiré leer a continuación. Alma Alcanaz Hernández es un guanajuatense por decisión y firme convicción, es madre de familia, y se encuentra en el proceso de convertirse en maestra en políticas públicas. Su vocación, señor Carlos, es la de servicio público. Ha sido diputada local en dos ocasiones y diputada federal en una. También ha trabajado como coordinadora de la Administración de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, asesora del director general de la Comisión Federal de Electricidad y director general de Administración del Instituto Nacional de Migración. Como militante de Morena, ha sido secretaria de Administración del Instituto Estatal de Guanajuato, y actualmente es candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ocronquista de México. Tengo esta muy bienvenida a la candidata a la reforma. Gracias. 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 Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación a participar en este foro. Y para comenzar, nos gustaría mucho practicar la dinámica de cómo corresponde esta charla que organizaron muchos alumnos. La práctica se conforma en tres ejes principales. El primero de ellos es corrupción, el segundo de psicoatral social y el tercero de violencia en Guanajuato. Al principio de cada tema, cogerá una cortinilla de 40 segundos que nos dará contexto. En cuanto esa cortinilla termine, inicia el cronómetro que tenemos para que reconsideres y se desarrolla la conversación. Son diez minutos para cada tema y la plática será detonada por preguntas que realizaron muchos estudiantes en tu propuesta. Cabe recargar que éstas se eligieron con base en las inquietudes mencionadas más frecuentemente. Si por alguna razón el tiempo se acaba y estás cerrando una idea, te dejaremos terminar. Por el contrario, si el tiempo se acaba y no lo hemos cerrado, pasaremos al siguiente tema. Pues, ¿cómo ves? ¿Estás lista? Perfecto, claro que sí. Comenzamos. ¿Estás listo? Después de esta reacción de intervención, recuérdense de que juez principales de nuestros clientes es ¿Qué sectores o áreas de gobierno del Estado son consideradas más vulnerables a la corrupción y por qué? Número uno, el gobernador del Estado. Empezamos desde la clase. Número dos, la Secretaría de Finanzas. Y número tres, la Secretaría que tiene que ver con obra pública, que en este caso es la SITOM. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿quiénes son las decisiones del tema de los recursos? El Poder Ejecutivo, aquí aproximadamente maneja alrededor de 72 millones de pesos. Y se han cumplido todos los bancos de corrupción, sumamente de serios. Nosotros no tenemos el caso de los delicones, el FIDC. Hace dos años, el gobierno del Estado dijo, vamos a aumentar el impuesto sobre novena. Y eso es un tema que tiene que ver mucho con los empresarios, ¿no? Porque el impuesto sobre novena se pagan los empresarios en base a la que ellos pagan. Entonces aumentaron del 2 al 2.3% el impuesto sobre novena. De ahí se sacó, y sacó, y hay un documento del impuesto, en donde el 1.3% que se estaba probando adicional, se han formado un FIDC, que es el llamado FIDC. Un FIDC que ha estado completamente opuesto, y quienes estaban sacando información, en este caso yo soy diputada con licencia, diputada con licencia, entonces a través del Congreso pues estamos analizando, y analizando qué ha sucedido en este FIDC. Si nos damos cuenta de que, por ejemplo, la familia del secretario de Gobernación, gobierno, obtuvo una buena cantidad de dinero, y personas muy cercanas al gobierno de el Estado. De esta manera, estas organizaciones encabezadas, porque se les daba a organizaciones civiles, estas organizaciones encabezadas, o donde están los integrantes, personas del gobierno, empezaron a beneficiarse. Nosotros tenemos que dar información, nos la negaron, y nos dijeron que no es posible clasificar la información desde el FIDC, nos vamos a ir a la parte de licencia, y esta parte nos da la razón, que nos ha generado su amparo, nos dijeron la razón del amparo, sino que nos siguen sin darnos la información. Entonces, es un tema de opacidad que los ciudadanos tenemos en el FIDC, porque a la hora de la autonomía se tiene que aplicar de una manera diferente, no se unida con las reglas que normalmente, pues, ahorita una organización pública, estatal, municipal o federal, sino que cada FIDECOM, el del FIDECOM es un grupo del interfideicomano, genera sus propias reglas. Y en base a esa regla, pues, se va tratando que se se encuentre un asunto, o muy cómodo, mejor dicho, perdón, para generar actos de corrupción. Y aquí estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos, más de 3.000 millones de pesos de los empresarios, que solamente de los propios empresarios, pues, sí no aclaran a dónde se fue este recuso. Otro tema, por ejemplo, se prestaron 230 millones de pesos a sus nacionales, el gobierno del Estado, prestó 210 millones de pesos a un grupo de Pachuca. Estos 230 millones de pesos le dijeron que se habían argumentado en este préstamo, más del artículo 101 de la ley de control y recurso de control presupuesta del gobierno del Estado. Y resulta que cuando ves el artículo 101, pues, se dice claramente que aquí tú puedes dar apoyo siempre y cuando, siempre y cuando, siempre y cuando exista, es la ley de ejercicio y control de recursos públicos, es decir, tú puedes dar este recurso siempre y cuando exista un ántimo social. O sea, puedes apoyar a pequeños empresarios, a personas que a lo mejor quieran poner más partería, quieran poner un negocio textil, algún negocio, y que también les quieras saludar a un gobierno. Sin embargo, aquí, utiliza la ley de la gente, que es el artículo, nosotros lo anunciamos y nuevamente terminamos la comparecencia en el Congreso de los Secretarios de Finanzas. Gracias. 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 Bajo este contexto, ¿cuál consideras tú? que es la principal causa de la desigualdad social que se está viviendo en nuestro estado? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué de un poco donde no se puede misma es el estado de México? Esto de nuestro estado de México, el estado de México, su promedio salarial está ar線ado en 8 mil pesos. Si nosotros vamos al estado de usage beiden, es aproximadamente 7 mil pesos. Si nos llamamos al estado de Huércán, es aproximadamente 6 mil 3gardos 1950 pesos. En el Estado de la República, el salario promedio está en 4.650 pesos. Es el más bajo de la región. Y se encuentra en el nivel más bajo a nivel nación, no solo de la región. Entonces, ¿esa situación a qué doles? ¿Olece a un gobierno económico frágil? ¿Nos han fallado desde las autoridades? ¿De qué manera? Al permitir, por ejemplo, la instalación de grandes empresas transnacionales a lo largo del cobrador industrial que no le están teniendo, no le están solicitando buenos suelos. Y nos han vendido al Estado de Guanajuato, pues como van a dar la alta, ese cobrador industrial disminuye muchísimo promedio a la red. Ahora, de cada 10 guanajuatenses, no les alcanza para la canasta básica. Es una situación muy compleja que se viene el Estado. Entonces, no hay igualdad de oportunidades. El tema, por ejemplo, de la corrupción en el gobierno, no hay programas. O sea, vemos que sacan, por ejemplo, una tarjeta. La tarjeta no se pone electoral, lo sacan debajo de la banda. Ahora, y justamente lo van a hacer, y esto ya vendieron por preguntas en transparencia, cuando fueron a los secretarios, a la costa del informe, ahí no lo hicieron. Este dinero lo sacaron de ese dinero que les comentaba de hace un momento, de estos 14 mil millones de pesos y 16 mil millones de pesos del año pasado que se levantaron debajo del coche. Entonces, no existe un problema de programas sociales que vayan a los municipios a recontrolar la red social. Es decir, que sea la Constitución, que sea la universidad. Cuando estamos en la universidad universal, es decir, que sea para todas y para todos. No lo hagan más para los que van a un evento electoral, y que ahí les hacen, les empiezan a hacer el plan que van a darles la tarjeta rosa. Esto es lo que van a darles la tarjeta rosa. Si vamos a ayudar a las personas, se tienen que ayudar. De hecho, se pueden ayudar a la Constitución. Que salgan a la universidad, para todos aquellos que cumplan con ciertas condiciones, que sean mujeres, que sean solteras, o que tengan ciertas características, o a los ciudadanos, que sean civilizantes. Y que se convientan en un derecho, que sean directos e intermediarios. De esa manera, que es lo que vamos a evitar. Vamos a evitar esta comercialización del voto. Y es el tema del victorio que se presenta en momentos como este. Entonces, sí tenemos que avanzar en este sentido. Pues esto no tiene mucho que ver con la pregunta. ¿Qué medidas se implementarán o implementarás para combatir esta desigualdad? ¿Y cómo te vas a asegurar de que sean grandes efectivas? Miren, tenemos que hacer un gran acuerdo con la paz. Y aquí hay un gran acuerdo con la paz. Entran las empresas nacionales y las que hablamos. Entran las y los empresarios que tenemos en el Estado de Guanajuato. Entra la sociedad en general. En donde la idea es que se haga un compromiso con estas grandes internacionales, que son las que nos bajan mucho nivel, y con los propios empresarios, para lograr que por lo menos este premio sanarial no se nos caiga 4.750. Que lo tengamos en el 7.000 y que estén en el 8.000. Obviamente, los que están en acuerdo están también los trabajadores que tienen que comprometernos a dar resultados en su trabajo, en su labor que realizan. Yo creo que también es importantísimo ver estos horarios de trabajo. Si nosotros nos vamos a revisar los horarios de trabajo, el Estado de Guanajuato es el Estado que más horas trabaja y que menos ganan a sus trabajadores y sus trabajadoras. Tenemos que reducir, o no reducir, respetar lo que dice la ley laboral de las 8 horas, y permitir que las personas tengan la gran posibilidad de convivencia con sus familiares. Hay personas que no tienen la capacidad de convivir con familiares. De tal manera que se empiece a generar una descomposición del régimen social, porque la madre tiene que trabajar, la madre tiene que trabajar, los hermanos de la madre tienen que trabajar, los niños se quedan en las calles y son víctimas, obviamente, de que el que llegan en el Estado de la escuela con paz y mayor problema. Entonces, tiene que ser un gran poder de paz. No me parece que todos los actores de la sociedad tengan un compromiso, sino que es el gobierno de Colombia, nuestro gobierno. Nuestro gobierno es el gobierno de Colombia a estar apoyando, a estar llenando de la mano, si es posible, a todos, a todos, sobre todo, y es importante decirlo a los demás que necesitan. Por ejemplo, nosotros tenemos pensado un apoyo a mujeres, se llamaría Programa de Acuble de Mujeres y Enguerdas, que estarían en la Constitución, que se deben empezar, y que se van a hacer un medio de 5 millones de años. Y este apoyo será para los grandes de las familias, que siempre son el mismo. Otro, el tema es el apoyo a personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad, que en esta manera no deciden el apoyo que deciden de parte del gobierno federal, aquí se ha firmado la puerta. Una puerta donde la cabeza comprometió a apoyar, con 3.500 pesos de ministra, a dos personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que no hay un buen. Entonces, se apoya a las personas donde están atentados, a atentados. De ahí, hay una gran parte de la sociedad que no lo decían atentos, y lo decían hasta que no lo decían con el programa 65 días. O sea, que esta gran derecha, que esta gran población, que no está en estos momentos apoyada, nosotros nos vamos a comprometer a apoyar a estas personas con discapacidad. Porque realmente la vida es más compleja cuando existe un tema de discapacidad. El tema también tiene que ver con temas universales para todas nuestras niñas, niños y adolescentes, desde preescolar, plenaria y secundaria. De tal manera que nosotros vamos a estar ahí apoyando a la sociedad. Yo voy a ir apoyando también a las universales, apoyando a los estudiantes, a todos los que lo necesiten. Pero, básicamente, es lo que tenemos que enfocar a esa parte de nuestra clase social que se lleva a la que está en la que todos estos años de la universidad es malo. Está también otro tema que no nos tocó, ¿no? Sí. Está un proyecto que tenemos por la población de los países. Estos países son, se han ido a la vez en el ojo, que es algo parecido a los centros utopías que ya existen en la Ciudad de México. Y sí, se van a ser que se tengan, por ejemplo, para nuestros jóvenes, albercas públicas gratuitas, canchas de fútbol, canchas de tenis, el sistema de cuidado para nuestros adultos mayores, el sistema de cuidado para nuestros niños, que es lo que se llama como gente o arreglas infantiles. Y vamos a tener también comedores para todas aquellas personas que no han podido comer durante... que no tienen dinero para comer. Comedores comunitarias. Otro tema, por ejemplo, es acuerdos de sus madres a través de poner lavadoras y cicadoras gratuitas, que ya lo hacen en la Ciudad de México. Y hacer una manera más fácil al ángel de lo cual acontece. Nosotros creemos mucho en que todos, todos, todos tenemos derecho a la felicidad. La felicidad no puede ser solamente dirigida, refocada, hacia una parte de la sociedad. Mientras todos estemos felices y que las mujeres de inseguridad, vamos a empezar a hablar. Vamos a poder estar en un gran Estado donde reine la paz, donde reine la prosperidad y donde reine el futuro principalmente de los jóvenes. Otro proyecto también, por ejemplo, yo sé que a los jóvenes tendrán necesidad de aquí, pero ahora hay 10, vamos a arrancar con 10 universidades de bienestar que serán públicas y que serán gratuitas para todos los que ellos son un acuerdo. Sobre el tiempo que cada 10 de los jóvenes puede alcanzar la carrera del Estado de Guadalajara, tenemos listo en todas y todos, en una prosperidad compartida. ¡Es hermoso! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Este tópico que nos ha marcado nos da la pauta a lo que sigue, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Y muy gracias por tus respuestas. Y ahora me voy a entrar al tercer tema, que es la ola de violencia guanapá. Vamos, de Máquenos, que nos duele mucho. Gracias. 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 es que no hay justicia aquí tenemos una gráfica en Guadalupe el 284% de los asesinatos de mujeres son investigados en calidad de feminicidio a nivel nacional en nuestra gráfica el 8.57% de los asesinatos son identificados como feminicidios entonces algo está pasando en el estado que no quiere entrarle a la investigación de los feminicidios entonces es algo sumamente grave porque todos saben que cuando hablamos de feminicidios va a ser más alta la pena que se tiene que no haya cometido entonces no hay acceso a la justicia de las mujeres es una realidad y aquí están los niños entonces un gran tema es la atención a las causas sociales que hizo Claudia Shein que hay que decir y aquí quisieran a través de esta gráfica esta gráfica está muy clara aquí vemos los homicidios los que están en Puerto Rico son los de Guanajuato por cada 100 mil habitantes los que están en la parte de abajo son los homicidios de la ciudad de México con más habitantes y el tema es tremendo Claudia lo pudo hacer nosotros sabemos cómo hacerlo ¿qué hizo ella? ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum lo que hizo fue atender las causas atender a los jóvenes atender a las niñas niños y adolescentes como este plan que ya se acabó de plan y a su vez y a su vez es de la institución ¿qué es lo que hacemos? todas y todos sabemos que quien está en la historia general del Estado es un personaje sumamente cuestionado que quien está en la Secretaría de Seguridad Pública es un personaje también sumamente cuestionado ¿por qué? porque tenemos a los únicos de violencia no lo digo yo lo decimos en los números lo decimos en el secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública en primer lugar es el tema de la limpieza que tiene que haber entre las instituciones en segundo lugar ¿cómo es la estrategia de seguridad pública? ¿cómo posible? si tenemos los primeros en las instituciones que ya les mencioné no exista no exista una estrategia de seguridad pública los números se les dio muchísimas veces en el contexto del Estado no existe una estrategia de seguridad pública existió alguien que llamaron el término que así como nació ha sido el momento que ellos se van a hacer la rebaja no hay una estrategia de seguridad pública no tenemos el número suficiente de policías tenemos cuatro mil agentes de policías estatales y la óptima de la ley de seguridad pública nos habla de que debemos tener agresos de que nuestro pueblo es decir nosotros dos mil policías estatales que permitan o de gente tener que tener un mayor cuidado y tener una policía de la nación la mejor pagada la más capacitada la mejor equipada la más capacitada y la discriminación uno de los temas claves nos lo ha publicado el propio exsecretario de seguridad pública con quien estamos armando todas las estrategias de seguridad pública que las estaremos mostrando en unos días de comunicación en la Ciudad de México es la investigación acá no puede haber policías que no investiguen cuando nosotros no están aquí en el marco de la paz no van a haber una investigación lo confirman las constituciones que no están no han pasado por la ley de seguridad pública no están trasladando la ley de seguridad pública tienen que estar trasladando para que puedan empezar a armarse la investigación nosotros lo producimos en el Congreso y no lo aprobamos para la verdad entonces es lo que se tiene que hacer se tiene que establecer lo que es la estrategia y la estrategia que tiene que hacer es un síntoma de la investigación porque el hermano se va a hacer a la verdad a la banda tu pedazo de pico a la banda que te daban en este cargo o en esta parada o en este estado de la Ciudad de México donde se inició la ley de explicación las billocámaras son importantísimas tres años de cámaras únicas están enfocadas en la primera de la vida no van a no sé tratando de estudiar o no sé pero tengo claro a qué se va a vivir y no hay que que no hay 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 a parados de inteligencia toda la estrategia de inteligencia que se tendría que implementar para poder que no hay donde están las personas que se tienen que no hay que se tienen que meter a la casa y también se tienen que aplicar la justicia porque tenemos el consentimiento en una sociedad donde hay muchos estratosferos que de asesinato no pasa no pasa absolutamente nada entonces es definida la estrategia clara de la mano de la federación y eso se pone en el mismo tema de la combinación cuando realizamos a cuantos reuniones de la de la de las de construcción de paz asistió el gobernador actual nos ha visto la otra ¿cómo no está como no está como no está esta fecha de sanidad pública no es simple que estamos a su ciento de policías no es simple que facultar que se en los ciudadanos y de la policía y de la autor de la mayor asiste al de paz y de seguridad de la de la en general en la de los estamos cuando podamos tener una corporal estamos como estamos no tenemos ni idea ilimitada entonces tenemos que tener esa coordinación por nosotros por supuesto que no habrá problema cuando ya la presidenta de la república y nosotros en el gobierno del estado por supuesto que va a haber una coordinación de primera de ninguna manera vamos a llegar a esa rivalidad que de repente vemos que el actual gobernador que puede en general como presidente de la de la república que puede ser muy bien armada ya se conoce el avance del tema de la seguridad en el tema que lleno conozco de las estafillas que es un problema para promover la seguridad de la mujer en el estado fíjate que aquí tenemos planeado tener en los 46 municipios centros de justicia para mujeres es un centro de justicia para mujeres en el que se van serán centros de justicia que van a estar abiertos 24 7 donde en el momento en que la mujer sufra violencia puede ir a este centro de justicia y puede ser atendida psicológicamente jurídicamente en todos los aspectos y puede incluso quedarse a dormir en estos lugares estos centros van a apoyar directamente los problemas de la mujer en un ámbito de violencia de violencia familiar de violencia laboral o de cualquier tipo de violencia que existe otro tema es mejorar nuestra especializada de delitos contra la mujer ¿qué pasó? aquí se armó esa fiscalía general de esta me tocó usar la discusión de este tema y cuando vimos con la norma de violencia de las decisiones o sea ¿cómo es algo? se anula la Fiscalía General del Estado la Fiscalía de Delitos contra las mujeres en la parte del Estado de una combinación regional de Fiscal General del Estado es decir que la primera se va a hacer en la Fiscalía de la mujer lo que necesita general del Estado entonces se denomar y ya vemos cuántos delitos de la mujer y cuántos se 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 denomar las mujeres en nuestro Estado entonces tenemos que darle esta parte de autonomía autonómica a las Fiscalías especializadas de delitos contra las mujeres que ya existe lo que ya existe este es otro tema que vigile sobre todo los lugares donde hay mayor incidencia en contra de las mujeres esto es muy importante otro tema que dice claramente que el nombre lo dice todo el agresor sale de casa normalmente cuando la mujer quiere estar a su casa a la de los niños a media noche y se puso fuera de la muerte a media noche y se va a la casa de la mamá a la casa de la mía a la casa de la prima a la casa de la comadre se anda buscando lo que hace de ninguna manera puede continuar esto es que ya está comentada la ciudad de México un externo de la ciudad aquí quien sale de casa a decir que es el agresor el agresor sale de casa y eso también lo vamos a implementar hay que recordar nada más porque estamos en el tema de seguridad que claro yo lo trabajamos un 50% un 51% y la mi que le impactó el sin un 58% la doctora y nosotros lo vamos a hacer en el estado de Guayacán muy bien muchísimas gracias sí simplemente bien muchísimas gracias por la que eso que es una decisión para finalizar que nos es un último pensar que a nuestros clientados para eso te lo dejamos en el otro foro recordar que son 5 minutos en donde puedes hablar del tema para este cielo bueno quiero agradecer a las jóvenes y todos los organizadores a las maestras que utilizan este trabajo de la realización de este trabajo de este muchísimo espacio decirles que lo mejor todo es un estado muy pobre el promedio de jóvenes es muy alto en el estado de la juventud en donde todas las esperanzas se siembra de cualquier sociedad entonces mientras más lo que recibe tengamos una juventud mucho mejor sociedad vamos a tener el día de nada entonces invitarlos a que analicen muy bien el lobo a que voten con chica con ciencia el día que ustedes estén en la luna que es lo que más necesita en este momento el estado de la jorna necesita la misma receta que ya existe o nos animamos a cambiar receta con la seguridad de que ya tenemos los resultados que la próxima presidenta de la república la ciudad de méxico con hechos los grandes avances que se han tenido ocho en todos los días otro tema también es seguimos por el camino de la corrupción el camino de la corrupción hay que recordar que esta presidenta de la república por ejemplo ha logrado convertir 2.4 millones de pesos de beneficios para todos los mexicanos el día de hoy existen programas sociales para adultos mayores para jóvenes para niños que están estudiando existen muchas personas que han dado más de 500 mil empleos directos a muchos mexicanos y mexicanas se han tratado de organizar la corrupción se han tratado de avanzar de mejorar el país y que lo único tiene que ser en el estado de Guadalpato y por ejemplo un paracuato por ejemplo un paracuato más por un paracuato próstero por un paracuato para todos y para todos un paracuato 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 un paracuato